Los videojuegos en México son una de las aficiones que más ha crecido en los últimos años. Pero también en México, existen estudios desarrolladores que han sacado sus juegos y han obtenido una crítica positiva por parte de los fans. Todo esto bajo la originalidad y el ingenio mexicano, que ya han podido llegar a plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo y PC. Mi nombre es Emilio Veró y acompáñame en este video de curiosidades a descubrir algunos de los juegos desarrollados por mexicanos. En el año 2000 surgieron tres compañías pioneras en el desarrollo de videojuegos en México. Evoga, Aztec Tech Games y Radical Studios. En aquellos tiempos, no se tenía la suficiente información para programar algún juego a placer de los desarrolladores. Sumado a que la tecnología estaba avanzando poco a poco y se debía trabajar con lo que se tenía. Pero, ¿por qué decimos que son pioneros en la industria? Los chicos de Aztec Tech Games, además de la industria de videojuegos, se dedicaban a efectos especiales para cine, animaciones, diseños, presentaciones visuales industriales y educativas. Ellos son considerados como los padres del primer videojuego desarrollado por mexicanos. Les estamos hablando de World Masters, un juego de estrategia donde atravesábamos diferentes situaciones, como en la mismísima Guerra Fría, donde misiles nucleares en submarinos y bases terrestres de todo el mundo esperaban a que cometieras un error para atacar, o incluso eliminando una invasión extraterrestre. Un juego con muy buena trama y sin duda debió de ser muy entretenido. Mientras tanto, Eboga Entertainment inició sus operaciones en el 2000 y fue la primera empresa latinoamericana en centrarse únicamente en la fabricación de videojuegos. La empresa tenía sus oficinas centrales en la Ciudad de México y en Osaka, siendo también la primera colaboración entre Japón y México. El juego más conocido de la compañía fue Rage of the Dragons, un juego de peleas por duplas al puro estilo de relevos australianos en las luchas, en el que el jugador toma el control del personaje que está en turno durante el combate y se puede cambiar entre uno u otro. Eboga planeó y diseñó tanto el juego como los personajes y entregó el desarrollo a Noise Factory en Japón y lo publicó a SNK Playmore. Radical Studios también tiene su aporte con un juego autonominado como el primer juego de rol multijugador masivo en la red, hecho y vendido en México. El juego de Eranor transcurre en Arta, un vasto y peligroso continente donde la civilización no domina el mundo y ni los humanos ni las criaturas más inteligentes tienen alguna ventaja sobre los animales salvajes o sobre los seres naturales que aún pueblan el mundo. Eranor te permitía crear a tu personaje desde la página web y contábamos con cuatro razas disponibles, humano, elfo, enano y vampiro, a las cuales podías ajustarle las habilidades de acuerdo a tu estilo de juego. Probablemente el primer videojuego que alcanzó un considerable auge fue Taco Master, un videojuego creado en 2011 por la empresa mexicana Caxan Games para los sistemas operativos iOS, Android y Symbian. A finales de agosto y principios de septiembre de 2011, fue una de las aplicaciones más vendidas en la tienda electrónica App Store. Este juego ganó el MTV Award Latinoamérica y se ha descargado más de 5 millones de veces en 180 diferentes países. En Taco Master, el jugador toma el control de un puesto de tacos callejeros. El objetivo del juego es ir formando tacos con distintos ingredientes conforme se te van recibiendo las órdenes en la pantalla. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! RIN salió en 2019. La mecánica de juego es muy sencilla. Estamos en un futuro post-apocalíptico, donde la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Las plantas han desarrollado inteligencia y han decidido exterminar a la humanidad. En el juego controlamos a Sandy, una chica de 17 años y uno de los pocos sobrevivientes del exterminio humano, quien debe cumplir con la misión de reparar el SMA y de salvar un desierto artificial. Todo esto, mientras debe resistir los ataques de la salvaje flora que habita en el planeta. Lo curioso e innovador de este juego es que no puedes matar. El arma que utilizas contra los enemigos es una especie de congelador que paraliza las amenazas por breves periodos de descanso. Estudio Lienzo se inspiró propiamente de la etnia Tarahumara o Raramuri. Estos se encontraban en el norte del país, creando Mulaka. Un juego de acción y aventura en 3D en donde las personas pueden cambiar de apariencia a varios animales y elementos de la naturaleza. Esto se ve reflejado en el modo de juego, el cual te permite volar, correr velozmente y hacer muchísimas otras actividades. Si te gustan los juegos de pelea al puro estilo de Street Fighter, te invitamos a que pruebes On Pantle. Este es creado por Deadly Ideas, que presenta un universo de cómics. Ahora lo puedes jugar en Android, pero la idea es que pueda llegar a Xbox y Mac. También tenemos Path of Box, un título de aventuras con peleas al puro estilo Punch-Out y que tiene mucho humor. Desarrollado en blanco y negro, es una combinación de Fight Club con Sin City y que llegó a PC y Mac en el 2018. Estamos conscientes que nos hicieron falta muchos estudios desarrolladores, como GameCoder Studio, RCK Games o Hollow Games. La industria de videojuegos en México aún se considera estar en desarrollo, pero ha tenido un incremento muy alto en los últimos 10 años. Como recorrimos en este video, hay algunos estudios desarrolladores que han dado de qué hablar en el mundo de los videojuegos, ya sea por la innovación o por originalidad. Todos se han desarrollado y creado bajo el ingenio mexicano y han llegado a las plataformas más importantes de los últimos tiempos. Talento hay y los frutos ya se están dando a conocer. Esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Tienes algún otro tema que te gustaría que toquemos? No dudes ponerlo en los comentarios. Y recuerda, apunta la cabeza, no piques para abajo y síguenos en nuestras redes sociales como Gamer House. Nos vemos en el próximo video de Curiosidades.